victorias, pasaría de cinco a seis victorias de conseguir una victoria en el día de hoy. Mira, ayer, con relación a la Liga de Desarrollo. Ajá. U veintidós, el equipo de los trenes del este, wow, una victoria cómoda, noventa y cinco por cincuenta y tres. ¿Cómo dice? Noventa y cinco por cincuenta y tres de cuarenta y uno. Cuarenta y un puntos la victoria del equipo de los trenes ante el combinado de los espadachines de Villaconsuelo, que estaban botas las espadas. Ajá. Estaban, estaban botas. Dice por ahí que estaban empeñadas. Estaban botas las espadas de los espadachines, daban el cuerpo de los jugadores de los. Y rebotaban. La espada daba en el cuerpo. Como los muñequitos. Daba en el cuerpo de los jugadores de los trenes y no y no surgía ningún tipo ningún tipo de efecto. Y con esta victoria los los trenes que están durísimo, están igual que los cañeros, Moreta. Sí. Los toros están, los trenes están durísimo. Creo que lograron su cuarta victoria también de manera, de manera consecutiva, ponen su récord en siete victorias y dos derrotas. Siete victorias y dos derrotas están de líder en la tabla de posiciones y además ya aseguraron su clasificación para la siguiente ronda. Además, como dueño de casa, terminaron la regular con cinco victorias y cero derrotas. No perdieron jugando como dueño de casa y yo entiendo, yo entiendo de que Ángel Pimentel Montaz cariñosamente pica pollo, es un fuerte candidato, Moreta, para el premio jugador más valioso. Mira, ahí está la información de la Liga Nacional de Desarrollo. Ya para irnos, ya en esta parte final, quiero destacar este acuerdo institucional que hizo el Instituto Nacional de Educación Física, INEFI, donde firmó un acuerdo múltiple con MLB, Infotet y MESID. Se trata de un acuerdo establecido en las oficinas de MLB que fue firmado por el director ejecutivo de Ilinefe, Alberto Rodríguez Mella, Yerick Pérez, Rafael Santos Badía, y el ministro Franklin García Germán, que establece este acuerdo, un convenio de colaboración entre las instituciones ya mencionadas, y lo más importante es que en este acuerdo, la entidad que regula la educación física en la República Dominicana, informó que mediante este convenio se busca coordinar, desarrollar, e implementar actividades que generen las capacidades técnicas y productivas necesarias para que los jugadores de las academias de los equipos de MLB en el país puedan insertarse en el mercado laboral si son colocados en libertad antes de llegar a las ligas mayores y se ven obligados a finalizar sus carreras deportivas. Alberto Rodríguez, director ejecutivo del Ilinefe, declaró que el acuerdo es uno de los más relevantes que ha firmado la institución debido al impacto positivo que tendrá sobre los jóvenes dominicanos. Para Ilinefe es un orgullo lograr un acuerdo de esta magnitud, creo que aquí estamos marcando un hito al hacer un acuerdo como este, con una organización tan importante como la MLB, dijo Rodríguez. En los aspectos fundamentales del convenio se destaca en que tanto la MLB, Infotet, y el MESIC buscan impulsar y promover el desarrollo individual de los jóvenes, pero también del país. En tanto, para Yerick Pérez, director de la oficina de MLB en el país, dijo que el convenio constituye un logro trascendental ya que con el mismo se comprometen a fomentar la comunicación y colaboración interinstitucional en favor de la creación de programas, recursos y oportunidades para que los jugadores que formaron parte de las academias, de los equipos de grandes ligas en el país, puedan seguir en la industria del béisbol, en otras capacidades fuera del terreno. En pocas palabras, eso quiere decir, JL Marti, todo amigo que nos escucha, que los los peloteros que inmediatamente entran a las academias de grandes ligas, se le va a capacitar, no solamente en educación básica, por ejemplo, para ser bachiller o universitario, sino que se le va a dar una una capacitación técnica en algún programa técnico o algún tipo de de curso técnico, el cual pueda aprender y en caso de no logre el éxito deportivo, pueda tener una carrera o pueda tener algo al que dedicarse e inclusive habla del acuerdo que si el jugador ha dado release puede terminar dentro de la academia su ciclo de estudio técnico y así ya cuando finaliza el ciclo de estudio y no forme parte de la academia ya tiene algo en la cual puede dedicarse y también ganar dinero. Óyeme, un súper acuerdo. Excelente, excelente, ya para poner punto final Moreta a este programa, ante casi noventa mil ante casi noventa mil fanáticos que se dieron cita a Santiago Bernabéu, el Real Madrid ya presentó de manera oficial a su nuevo jugador, a su nueva estrella, se trata del francés Kylian Mbappé y fue toda una locura lo que se vivió ayer en el Santiago Bernabéu, casi noventa mil personas se